Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y esta es para que la estrene Freddy y Gallo Solideros al grito de guerra T.O.B. en Youtube Y si quieres cumbia Y te invitamos a que te suscribas En el canal de Solideros al grito de guerra Por Youtube Oye nada mas que cumbio Quintana Y si quieres cumbia Punga de sabor Punga de sabor Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 No, 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 no 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 Y si quieres cumbia No, 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 no No, 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 no Cumbia Conocí la niña de mis sueños Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilotean Te amo solo a ti, a ti mi amor No, 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 no Conocí la niña de mis sueños Conocí la niña de mis sueños No, 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 no No importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Y que sigan las exclusivas, con Giovanni Aja Y todos los inalcanzables del chavo Yo le digo si confía Échale, 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 échale el sabor Cuando tú me miras, me enamoro más de ti No es esa dulzura, yo no la veo en nadie más Esos ojitos preciosos, ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La cosa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero Pues de verdad te quiero, te quiero mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y que lo baile, la famosísima Susana Salas En el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga, para Cristian Espinosa Y su pequeña Jenny, en Nueva York Y yo, 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 yo Cuando tú me miras, me enamoro más de ti No es esa dulzura, yo no la veo en nadie más Esos ojitos preciosos, ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La cosa de mis emociones La dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero Pues de verdad te quiero, te quiero mi amor Y hoy, te quiero decir Que yo, yo te amo Y hoy, te quiero decir Y para las sombras, USA y las estrellas del éxito Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Viste solitario, freder Cuando dijiste aquel día Que así era la actividad Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir? Palabras, no, no tengo palabras Palabras, solo sé que te quiero un montón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación Grupo Quintana Grupo Quintana Después de tu Mirando tu retrato Y también pediré Que te vaya bien Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación Indeme, robotele ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino A enseñarle el camino Nuevamente a mi corazón No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No hay nada que explicar ¡Suscríbete! 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 No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablar me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo A veces pienso Que no hay nada que hacer Pero al final Abre mi corazón La nueva orquesta soldera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En realidad yo dudo tanto de ti Por más que intento No me dejo llevar Bebo tu amor Y me siento fatal Pero yo te quiero Bien o mal Abre el corazón Abre el corazón Quiero saber de ti Abre el corazón A todas horas de ti Oigo tus antonitas Y presto atención Abre el corazón Y yo escucho su voz Me borrisa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y yo tenemos poco que ver Pero al final habla mi corazón Dice que te quiere, óyelo Abre el corazón, quiero saber de ti Abre el corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Abre el corazón y yo escucho su voz Abre el corazón, quiero saber de ti Abre el corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Abre el corazón y yo escucho su voz Abre el corazón, a todas horas de ti Y este es el estilo de hoy Y el sabor Grupo Chimpán Interme Abre el corazón, a todas horas de ti Abre el corazón, a todas horas de ti Gracias por ver el video. ¡Húndale sabor! 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 ¡Gracias! 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 Te quiero mucho, más que a la vida Te amo y siempre serás mi amor ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Estoy aquí, solo y sin ti Te necesito con el sol Mis ojos lloran por ti Si un fin día tú regresas Mi corazón sería feliz Te necesito con el sol Mis ojos lloran por ti Si un fin día tú regresas Mi corazón sería feliz Te necesito con el sol Mis ojos lloran por ti Si un fin día tú regresas Mi corazón sería feliz 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 ¡Cumbia! 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 Vivo enamorado de una linda mujer Ella no me quiere Piensa en alguien más Ella no está allá Lo quiere y lo piensa Él no responde No lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar ni sufrir Volpea y mírate Que tengamos solo a ti No comprendo Por qué tú Sufres por aquel Nunca deje de quererte Solo dejé De insistir Yo te amé Te adoré Juro que te amo Miguel Tepo Y su grupo Los Tepos Vivo enamorado de una linda mujer Ella no me quiere Piensa en alguien más Ella no está allá Lo quiere y lo piensa Él no responde No lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar ni sufrir Volpea y mírate Que tengamos solo a ti No comprendo No comprendo Por qué tú Sufres por aquel Nunca dejé de quererte Solo dejé De insistir Yo te amé Te adoré Juro que te amo Música 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 Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Correría a buscar a la que fue mi amada Borrería con besor las penas que le daba Y ahorita por lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Música Muốn me求é a buscar la muro que ella me separa Si borrería lo malo que ella me recordara Nunca tendría amores con otras, tan solo con ella, ella nunca me engañaba Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad, miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar, miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Me voltearía el muro que de ella me separa, borraría lo malo que de ella me recordara Nunca tendría amores con otras, tan solo con ella, ella nunca me engañaba Nunca ya nunca el tiempo no vuelve, tuve la culpa que una tarde me dejara los suyos su sueño Y si el tiempo no vuelve, ya nunca tendría el hijo aquel que yo soñaba Miren sin odio Miren sin neuro Escucha a Amor Cumbia Y esta es otra exclusiva más De Gerardo Rosas Y sus dos amores Mari y el Pequeño Rey Porque Rey es el que manda Lo que tiene esa mujer Es que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Le hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores No es fácil de conquistarla Y mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casa Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Para el que representan al Jujuca Puebla Sonido Joker Y los compadres del Sabor Familia Estevez En Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido Azteca Y Producciones Medina Ella decide quién Le dan sus besos, le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere saturarse Que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Es desde Queens, New York Sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia Miguel Camargo Y la familia Pérez El jefe de la cumbia El jefe de la cumbia Cumbia bonita Cumbia bonita Y el saludo va Para Eduardo Rojas El rey del sonido Quinks Ay amor Desde hace tiempo Estoy enamorado de ti Y tu sonrisa me atrapa Las estrellas bajé Otra vez te miré Tu mirada me encanta Estoy a tus pies Me vuelves loco Cuando me ves Pones mi mundo al revés Una y otra vez Una y otra vez Para ti estaré Donde quiera que estés Y mi alma te abraza Contigo quiero estar De tu mano caminar Contigo quiero volar Y las estrellas tocar Contigo quiero estar De tu mano caminar Para Nayeli Guerrero Allá En New Jersey Motívate, motívate, motívate Y el saludo va Para el mero mero El indestructible Jube Ríos De los indestructibles Del sabor En Baltimore, Maryland Y la organización Inestructible Inestructible El sabor Desde hace tiempo Estoy enamorado de ti Y tu sonrisa me atrapa Las estrellas bajé Otra vez te miré Tu mirada me encanta Estoy a tus pies Me vuelves loco Cuando me ves Pones mi mundo al revés Una y otra vez Una y otra vez Para ti estaré Donde quiera que estés Y mi alma te abraza Contigo quiero estar De tu mano caminar Contigo quiero volar Y las estrellas tocar Contigo quiero estar De tu mano caminar Venga Para Jordi La voz de sonido Mistervania Y toda la organización VIP Ya se va Los billetes Y señor André ¡Suscríbete al canal! 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 En las noches que decías que nunca te ibas a ir Yo no paro de pensar en ti En las noches sin locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir La ley es siete, me enriquece a tu lado Música Música Si me tocara mañana irme y no me puedo despedir Quiero que sepas que te amé de verdad Que por las noches me acuesto triste Y yo no sé ni por qué te fuiste Solo regresa baby y no tardes más Porque tú no piensas en mí En las noches, en los días En las noches que decías que nunca te ibas a ir Yo no paro de pensar en ti En las noches sin locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir Yo no paro de pensar en ti En las noches sin locuras Hoy prometes y me juras que nunca te ibas a ir Música El Internacional, Grupo, La Ley Siete La Ley Siete Música 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 Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Grupo, Chimpe Y carne Y este es un equipo de mi famoso Yoshi Luis Villarreal hasta Chalpa Guerrero Y todos los famosos del barrio Música Sigue los éxitos con Fabián Calleja El famoso Smokey Y todos los villanos en Guerrero y Nueva York Hoy nada más que fundión Música 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 Nuevamente el famoso Robo Ortega Y los villanos del barrio Allá en Guerrero Ponga el sabor Música 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 Otra más del infamoso Kikis Hasta Chalpa Guerrero Y todos los famosos del barrio Y si quieres conmigo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.